Buenas tardes, alumnos. Vamos a concluir el análisis de mitología de cuarto, con este tema que confluye muchos de los temas que en realidad ya vieron desde tercero y desde las mitologías desde primero. Si ustedes se habrán advertido, el programa de cuarto habla mucho de los mitos de la creación, toda la parte de la teogonía, las edades, Pandora, etc. Y tenemos pocos mitos, como vimos ahora, Narciso, Piramo y Tisbe, Daphne y Apolo, en donde vuelven a aparecer los héroes, ahora con Hazón. Estos mitos, estos últimos que estuvimos viendo, se parecen mucho más a los que se vieron en tercero de Teseo, Orfeo, Edipo, Heracles, París, Helena, es decir, más historias de protagonistas, de personas, más historias del tipo humano, podríamos decir así. Y esas son las historias que nos interesan ahora. Nosotros tenemos toda la parte de teogonía para cerrar lo que es la creación del mundo según los griegos, y tenemos por otra parte que en este momento, con este tema, cierra todo lo que son las historias de los héroes griegos. Todo lo que vieron en tercero, y lo que vienen viendo de antes con los héroes, que vamos a ejemplificar ahora, converge en este momento, con esta última historia, en la teoría del camino del héroe. Y nos sirve, y les sirve a ustedes, para proyectar a lo que van a dar de quinto a séptimo en literatura. ¿Por qué? Vamos a estudiar lo que se llama el camino del héroe. El camino del héroe es una teoría, no voy a decir una teoría literaria ni una teoría mitológica, es una teoría, lo que se llama una teoría estructuralista, porque el autor de esta teoría, Joseph Campbell, la publicó en este libro, El héroe de las mil caras, y él estudió historias mitológicas, pero de todas las mitologías. Todas las mitologías de oriente, no solamente la mitología griega, nosotros vamos a ejemplificar desde la teoría mitológica, desde los ejemplos de la mitología griega, pero su teoría analiza muchísimos mitos de muchas culturas. Quiero mostrar algunas imágenes. Fíjense, tenemos mitología egipcia en esta ilustración. Acá tenemos un ejemplo con representaciones de Perseo. El deseo del Minataura y había una de... Acá, está buscando, Shiva, la mitología hindú. ¿Por qué le señalo esto? Porque lo que nosotros vamos a estudiar, lo que se propone en el camino del héroe, es justamente que las distintas mitologías, el concepto del héroe en cualquiera de las culturas siempre es el mismo, siempre se trabaja de la misma manera, siempre obra igual. Por eso tiene un camino, que nosotros lo podemos graficar, un recorrido, un viaje, que siempre cumple con las mismas características. Y a medida que le vaya explicando los pasos y que le vaya dando los ejemplos, se van a dar cuenta que es así. Entonces, ustedes, habiendo estudiado a Teseo, a Orfeo, a Edipo, a Perseo, a Heracles, a París, a Helena, estoy hablando siempre de protagónico, no quiere decir que sea un héroe bueno, un héroe exitoso, como hablamos de París, o quizás un héroe con mucho desarrollo psicológico, como hablamos, por ejemplo, de Menelao. Todos estos héroes, y ahora Hazón, cumplen el mismo camino. Y no son solo los héroes de la mitología griega, son héroes de muchas mitologías que cumplen el mismo camino. Esta forma en la que los griegos contaron sus historias, en la que los griegos contaron sus mitos, en la que los griegos crearon la idea del héroe y cómo el héroe hace ese recorrido, es igual a otras culturas, por supuesto, por eso se llama estructuralismo, se ven estructuras similares, como nosotros habíamos visto que el diluvio sucede no igual, pero con las mismas ideas en el mito de Bucalion y Pirra, en el mito de Philemoni Boussis y en el Génesis cristiano. Suceden varios puntos de formas similares. Pero además, como estamos hablando de la cultura griega, la idea del héroe en los mitos griegos sirvió de base y de inspiración a la literatura de Occidente, es decir, a la literatura después de Roma, no solo literatura griega, a la literatura de los distintos pueblos conquistados por el Imperio Romano, Francia, Inglaterra, España, y por supuesto también a la literatura latinoamericana. Y hoy en día, esta misma teoría también es insumo, no solo para literatura, sino para otro arte que cuenta historias, como es el cine. Entonces, la estructura del camino del héroe, si bien es una estructura mítica, en el origen de la humanidad, se puede aplicar hasta el día de hoy en las películas. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué sucede esto? Bueno, a ver. En primer lugar, recuerden ustedes que Grecia tenía una gran aglomeración cultural, ya que debido a comercio marítimo, tenía contacto con muchos pueblos. Entonces, no es de extrañarse que conocieran el diluvio del génesis hebreo-judío, no es de extrañarse que conocieran mitos del lejano oriente, porque llegaban por medio de los viajeros, transitaban por Grecia, ellos conocían esas historias. Por ese lado, no es de sorprendernos que los mitos tengan estructuras o bases similares. Sin embargo, también se advierte que el génesis maya tiene un diluvio incorporado, como les había explicado, y no está cerca de la misma cultura. En sí, lo que apunta la teoría del estructuralismo es que aparentemente siempre el hombre resuelve las cuestiones míticas de la misma manera. ¿Qué significa esto? Que como el hombre es el hombre, es una sola especie, no importa en qué lugar del mundo esté, va a crear de forma muy parecida respuestas a los interrogantes que tiene. Pero en Grecia pasa algo particular, porque no estamos hablando solamente de la creación del mundo que se puede parecer en distintos lugares. Los mitos griegos, y aquí va la segunda parte de nuestro programa, no solamente se preocuparon por el origen del hombre. Fíjense ustedes, por ejemplo, el mito del narciso. No es solamente el origen de cosas naturales como el eco o la flor del narciso. Profundizaron mucho los mitos griegos en la cuestión humana. Por eso, el tratamiento del camino del héroe en la mitología griega tiene una profundidad psicológica, tiene una profundidad... De hecho, fíjense ustedes que Edipo da origen a toda una teoría psicolanítica del complejo de Edipo en el siglo XX, mucho después del mito. Y todos los mitos griegos tienen esa profundidad de ver, bueno, a ver, no solamente cómo es el universo, sino cómo es el hombre en esa sociedad, en ese universo, en la relación con los demás. Y gracias a esa profundidad, gracias a esa pregunta humana que tuvieron los griegos, es que el concepto del héroe griego, a diferencia de todos los otros héroes que estudia Campbell, es tan sentido y ha inspirado tanto la literatura posterior y sirve todavía de inspiración para el cine. La estructura de los mitos griegos, si bien podemos contar otras historias, no necesitamos contar necesariamente Percy Jackson, Perseo, podemos contar otro tipo de historia, pero seguir manteniendo el mismo camino. Y eso es lo que importa entender de este concepto del camino del héroe. Todos los héroes que ustedes vienen estudiando se asemejan en esta teoría. Y esto le va a servir a ustedes para entender que todos los héroes que van a estudiar después y todos los héroes que pueden ver en otros medios tienen una base igual, una base que fue sistematizada por Campbell en el héroe de las mil caras. Por eso es importante conocerla, porque hasta en el cine, que podemos decir, bueno, está muy lejano de la tecnología de los griegos, siguen estudiando estas teorías para crear historias y para contar historias. Pero vamos a lo concreto, vamos al camino del héroe. Y en tanto que vayamos dando los ejemplos, esto va a ser mucho más claro. A ver, el camino del héroe, la teoría como tal del camino del héroe, del héroe de las mil caras, que dice Campbell, que en realidad es una ironía, porque el héroe de las mil caras son mil caras, pero es una sola persona que hace siempre lo mismo. Puede tener muchos rostros, pero la estructura es la misma, ese sentido del título. Según Campbell, tiene 12 pasos, pero no significa que todos los héroes tengan que cumplir los 12. Y no significa que los 12 estén separados de esa manera, en ese orden o en esa lista de forma tan minuciosa como en los detalles. Pueden estar mezclados, pueden estar integrados, uno puede, el héroe puede avanzar, retroceder. La estructura de los 12 pasos como lista no es tan fiel a todas las historias. Por eso usamos más este estilo de gráfico. En tanto que el héroe inicia su aventura y en algún momento la termina. Y en esa aventura van pasando muchas cosas. Yo voy a leer los 12 pasos, pero después lo voy a explicar de esta manera, que es un poco más narrativa, no es tanto un esquema de lo que tiene que hacer el héroe como si fuera una lista, sino de ver cómo en el camino del héroe aparecen estas cosas. Los 12 pasos en el orden de Campbell son mundo ordinario o mundo conocido, llamado a la aventura, negativa del héroe, mentor, cruce del umbral, yo ahora voy a explicar uno por uno. Pruebas, aliados, enemigos, armas, triunfos, pruebas difíciles, recompensa, regreso, resurrección del héroe, y el regreso final. Esos son los pasos, los 12 pasos, pero lo vamos a explicar más en el sentido gráfico para tener una mirada un poco más acorde a los hechos, no acorde a una lista. A ver, ¿cuál es el camino del héroe? Todo héroe empieza en un mundo conocido, quiere decir, un lugar que le es habitual, un lugar en el que se siente cómodo, un lugar en el que se ha criado. Tomen, por ejemplo, el mito de Teseo y el Minotauro. Teseo es de Atenas, él tiene que salir de Atenas, que es un mundo conocido, para convertirse en héroe. ¿Cuál va a ser el mundo extraño para Teseo? ¿Cuál es su misión? Él sale de Atenas y se va a Creta. Entonces, un héroe siempre tiene un mundo en el que se cría, un mundo en el que conoce cómo se desenvuelven las cosas, y un mundo extraño en el que hay amenazas. Para Teseo era Atenas, Creta. Ya empezamos con este concepto. A ver, voy a dar ejemplos, por ejemplo, en el cine. Si vieron juegos de gemelas, juegos de gemelas, cada una tiene un mundo conocido que es el mundo extraño de la otra. Una vive en Londres y se va a California, y la otra, el mundo conocido es California y se va a Londres. Entonces, ese es el comienzo de la aventura de las niñas, por ejemplo, para que ustedes vean cómo sirve. ¿Para qué funciona esto? ¿Por qué se empieza por acá? Porque el héroe necesita salir de la zona de confort. Necesita salir de esa zona de comodidad como le pasó a Teseo, que él quería probarse a sí mismo y liberar a Atenas de esa opresión que tenía el rey Minos que le obligaba a mandar víctimas para el Minotauro. En tanto que se quede en la comodidad el héroe, entonces, nunca va a lograr, como decir, nunca va a probar que es un héroe, porque sigue viviendo las mismas cosas, nunca se vuelve extraordinario. El objetivo del héroe, ¿para qué hay un camino? ¿Para qué enfrenta aventuras? Para mostrar que de toda la población es alguien que resalta. De todas las personas, Teseo fue el único que venció al Minotauro. Por lo tanto, ese sobresalir, esa virtud o esa fama desmesurada es lo que caracteriza al héroe. Para eso necesita un mundo conocido y un mundo extraño. Enfrentarse a lo extraño. Esta representación puede ser geográfica, supónganse el Señor de los Anillos, el personaje Frodo, sale a un mundo extraño, él deja la comarca que es un mundo conocido. Pero también puede ser psicológica, es decir, uno puede vivir en el mismo lugar siempre, pero de golpe ese lugar pasa a ser extraño. Ya no es un entorno seguro, ya no es un entorno de confort, sino que ese lugar se va degradando, ese lugar se va deteriorando. Uno puede desconocer el lugar en donde vive. Entonces, su mundo conocido se ha transformado en un mundo extraño. cuenta como camino del héroe, por supuesto que cuenta como camino del héroe. Uno no tiene que desplazarse físicamente como en el Señor de los Anillos, sino que puede ser un viaje de introspección psicológica. pongamos el caso, por ejemplo, Intensamente, la película. De por sí no hay plano físico porque todo sucede en la mente de ella. La niña se traslada al mundo conocido a un mundo extraño. Ella deja, creo que era Minnesota. No me estoy acordando si es Minnesota o Minnesota es el de Río. Y se va al mundo extraño que es San Francisco, pero dentro de la mente los personajes, alegría y tristeza, siguen en la mente y también están viviendo un mundo extraño porque ellos se desconocen. Ellos se desconocen. Alegría se desconoce como alegría, por eso llora. Entonces, el entorno, intensamente, cambiar el lugar es una excusa justamente para probar al protagonista. Pero el mismo entorno de uno se puede volver un lugar extraño. Piensen ustedes películas de guerra, por ejemplo, en el que invaden la ciudad y el mismo entorno que uno conocía ahora se ha transformado en extraños porque la aventura ha venido a uno sin que uno las pidiera. Entonces, primer concepto, mundo conocido, mundo extraño. Para cruzar estos lugares, para salir, hay que mostrarlo físicamente y existe lo que se llama el umbral. El umbral es cualquier tipo de entrada o salida, no es una puerta como tal. Puede ser cualquier representación de las entradas o las salidas. En el Señor de los Anillos el umbral sería la salida cuando ellos dejan justamente el campo conocido. Pero puede ser, por ejemplo, ustedes la entrada del colegio. Ustedes entran al colegio en un lugar que parece ser extraño, que se vuelve su mundo extraño, y esa entrada tiene un camino del héroe porque van a estar siete años atravesando ese camino del héroe hasta que van a regresar al mundo conocido o salir nuevamente al mundo extraño, en tanto que el colegio se vuelva su mundo conocido. Entonces, las puertas tienen ese simbolismo de que yo me animo a entrar, recuerdan ustedes el mito de Orfeo, Orfeo va al Hades, el desciende al Hades, que es lo más extraño que puede tener cualquier héroe, enfrentarse a los desconocidos, y cruza y entra al Hades, ese es el cruce del umbral, ya sea que lo cruza por un río, ya sea que cruza las puertas de Hades, pero se anima a entrar en lo extraño y para ello cruza el umbral. Hasta acá estamos viendo cómo justamente esta estructura sirve para los mitos clásicos, sirve para el cine hoy en día. ¿Por qué el héroe va al mundo extraño? Hay un llamado a la aventura. El llamado a la aventura es cualquier cosa que motive que el héroe salga. Puede ser una profecía, como el caso de Edipo, el caso de Perseo, el caso de Gazón, puede ser algo que determine que tiene que hacer algo, puede ser una profecía, pero no que el héroe decida cumplirla, es decir, que le toque cumplirla porque sí, como Edipo. A Edipo sus aventuras le suceden, él es llamado a la aventura, pero él no sabe que está en una aventura, él cree que su vida es normal, por así decirlo, y él avanza, avanza, avanza sobre su vida y no se da cuenta que una profecía está motivando los hechos. Puede que el héroe tenga una profecía y se sienta obligado a cumplirla, puede que el héroe tenga una misión que se le encomienda, por ejemplo, Perseo, su historia, comienza con una profecía, eso detona todos los hechos de Acrisio, que encierra a su hija, que lo abandona a su hija y a su nieto, pero después cuando Perseo, cuando su madre es solicitada por el rey tirano, por Idectes, a él se le dice, anda a buscar la cabeza de Medusa, entonces él tiene una misión, en los mitos griegos tenemos la profecía, la misión, a Odiseo, por ejemplo, cuando él tenía que ir a la guerra de Troya, a él se le encomendó a la misión y Odiseo fue uno de los que se negó, Odiseo no quería ir a la guerra, acababa de nacer su hijo, él trató de esquivar esto, pero no pudo hacerlo, finalmente él quiso fingir que estaba loco para no ir a la guerra, finalmente lo descubrieron y tuvo que ir. Menelao, por ejemplo, Menelao es llamado a la aventura sin que él quisiera porque él no pidió que le secuestraran a Helena, él no tuvo otra alternativa que ir a Troya, que salir de Esparta e ir a Troya, él no pidió la aventura se presentó y él podía haber dicho no, está bien que se la lleve, no me importa, pero él aceptó la aventura. La negativa del héroe es poco común, pero existe, por eso les digo, no todos los caminos del héroe se dan de la misma manera y está bien que no se den de la misma manera, la estructura es la misma, pero cada mito va matizando, un héroe se puede negar o no, en Cuegos de Gemela que yo le mencionaba, una de las niñas estuvo arrebato de cordura en un momento después se ve a la aventura, pero en general no es tan común que exista la negativa del héroe, el héroe justamente no se quiere negar, el héroe quiere probar que es el héroe, Teseo quería ir, ahí fue decisión de él, nadie lo llamó, él decidió ir y es un llamado a la aventura, él sale de su mundo conocido porque él quiere probarse, si ustedes ven por ejemplo la película Capitán América que de vuelta está de moda en género superhéroes y son iguales a los héroes griegos, en la película Capitán América él no se niega cuando le dicen todas las veces que le dicen que no, él sigue insistiendo, jamás se echa para atrás en sus decisiones, entonces finalmente el héroe sale, empieza su aventura, para que el héroe salga o para que el héroe se forme como tal tiene un mentor todos los héroes tienen mentores es decir maestros que los guíen piensen ustedes personas que los han cambiado profundamente personas que los han orientado personas que los han guiado los han convertido como personas esos son los mentores Heracles bueno si ustedes ven la película de Disney el mentor muy gráficamente es Phil el sátiro pero en el mito es Quirón el centauro ese es el mentor ¿qué sucede? fíjense las películas superhéroes de ahora algunas eligen contar la historia de iniciación del héroe es decir cómo consigue al mentor cómo él aprende a ser un héroe pero otras directamente cuentan las pruebas por ejemplo hablando las historias clásicas Odisea es una historia que se centra más en el regreso que en el inicio nunca conocemos mentores de Odiseo pero hay muchas historias que les interesa contar esta parte tengan por ejemplo Mujer Maravilla nos cuentan cómo ella sale cómo ella es llamada a la aventura cómo ella accede a la misión cómo ella es entrenada por la amazona que Hipólita era el nombre de la madre y no recuerdo el nombre de la de la de la ella es la mentora ella funciona como mentora después hay una de las versiones de Batman en la que justamente fíjense las primeras versiones de Batman se centraban en las aventuras en las pruebas pero después en Batman inicia se interesa por contar quién entrenó a Batman entonces focaliza en el mentor todos los héroes tienen mentores pero no todos los héroes cuentan y a veces se transforma ese concepto de mentor a veces uno mismo si ustedes miran por ejemplo Superman Superman tiene sus padres que lo han criado por supuesto pero él se ha construido como su propio entrenador vamos a así decirlo él se fue guiando los padres fueron los que le dieron la guía moral y él decidió qué usar en qué usar sus poderes entonces a veces es muy claro y a veces no en la literatura fantástica el más claro ejemplo del mentor es el mago el mago al estilo Gandalf el mago al estilo Merlin el mago al estilo Dumbledore de barba sombrero varita viejo ese es el mentor el modelo del sabio el que le transmite toda la sabiduría del elegido para que el elegido haga algo y es el que le instruye entonces muy importante el mentor por lógica siempre es bueno y es el que le transmite la sabiduría al héroe y una vez que el héroe está preparado o a veces no a veces el héroe simplemente se manda para hacer sus aventuras eso también es común empiezan las pruebas cada héroe tiene una prueba específica pero ¿cuál es el objetivo de todas las pruebas? formar el valor la virtud la paciencia la templanza la sabiduría ejercitar las virtudes con constancia trabajar la fortaleza desarrollar el carácter por así decirlo las pruebas son las que demuestran quién uno es porque ante una prueba uno puede sacar a flote es decir ante una situación extrema ante una situación demandante ante una situación de estrés podríamos decir hoy en día la persona aflora lo que es en realidad entonces ante una situación sumamente crítica la persona decide si va a ser el héroe o si va a rendirse o finalmente si se va a convertir en el villano entonces la prueba ¿por qué se pone a prueba una persona? para ver quién es porque en la comodidad cualquiera puede mentir fácilmente pero en la situación extrema ahí es cuando uno aflora en el señor de los anillos justamente por lo menos en la versión cinematográfica cuesta mucho que el protagonista logre su misión hablando solamente de Frodo le cuesta mucho a Frodo lograr la misión ahí vamos a ver el segundo punto de lo que le ayuda pero no a Aragón Aragón ante la situación extrema él decide hacerse cargo de quién es que es el rey de de Minas Tirti el rey de los hombres quería decir entonces las pruebas demuestran el carácter de la persona si la persona fíjense por ejemplo en el cine de terror en las películas de terror es cuando se ve bueno quién es el valiente que lo puede enfrentar y quién es el cobarde que huye para eso sirve la prueba el objetivo del héroe es resaltar y cómo se resalta siendo el mejor siendo el mejor y la mejor persona la persona que es común igual a los otros no resalta el héroe tiene que tener todas las virtudes en grado superlativo por lo tanto para eso tiene que probar que es el mejor a eso vienen las pruebas cada héroe tiene su prueba y para enfrentar las pruebas o mejor dicho en primer lugar las pruebas están dadas por enemigos que pueden ser los enemigos son pueden ser conjuntos por ejemplo una guerra un bando puede estar personificado una persona puede ser uno mismo su enemigo en tanto a los miedos las inseguridades la pereza etc pero siempre un enemigo es importante a una historia sobre todo un gran héroe es muy importante enfrentar un gran villano construir un gran villano no un villano ridículo fíjense que en el cine sobre todo que hay que concentrar la acción se preocupan mucho en construir villanos que sean de porte importante que sean contundentes que no sean un chiste porque hay que el héroe tiene que demostrar realmente que vale más que el villano que es distinto a esto viene si ustedes vieron la película Karate Kid hay en teoría un enemigo que se enfrenta al protagonista sin embargo el protagonista tiene muchas actitudes de villano él tiene que crecer tiene que superar la prueba pero la prueba es vencer su propio carácter hablo de la anterior y de la versión nueva las dos pasa lo mismo el protagonista es el villano él tiene que demostrar que es el héroe que es mejor que el malo que le está haciendo daño pero para que él demuestre que es mejor se tiene que vencer primero a él él es su primer enemigo después recién puede vencer al adversario en películas de superhéroe el enemigo es primordial es importante hacer un buen enemigo fíjense ustedes Loki nada más en la película de Thor qué relevancia tiene hacer un buen villano para contar bien la historia Loki que de los villanos de Thanos Ares Lex Luthor el Guasón resalta mucho bueno no sólo por la interpretación sino porque es un villano difícil de vencer porque un villano bien construido es muy difícil desbaratar el plan no porque sea fuerte y cueste ir a vencerlo sino porque hay que justificar muy bien al héroe para que el villano deje de tener razón que es la trama principal de El Soldado del Invierno como verdaderamente garantizamos que lo que están haciendo está mal después de todas las cosas mal que hacemos nosotros como nos hacemos mejor para que este plan que es una locura deje de parecer lógico ese enfrentamiento por eso es importante construir un buen villano ese enfrentamiento requiere mucho análisis y tenemos buenos villanos desde la antigüedad en muchos casos por ejemplo para Orfeo era su propia impaciencia ser su villano el Minotauro uno de los grandes villanos de la de la antigüedad Narciso era su propio villano si bien él tenía una una maldición pero era su propio carácter lo que le decía villano estoy pensando Ares es el gran villano de la mitología en tanto que es el el que tiene el carácter más sangriento de los héroes Medusa una enemiga una enemiga fíjense Medusa porque es importante Medusa porque es difícil de vencer entonces el héroe demuestra que realmente puede y para vencer necesitan los ayudantes los aliados son fundamentales los aliados en el Señor de los Anillos el aliado es el que cambia la historia el aliado tener un buen aliado habla bien del héroe ¿por qué? porque si uno si a uno lo respetan buenas personas significa que uno es buena persona las buenas personas no quieren a las malas personas no quieren serle es muy distinto ser ayudante que ser patiño como le dicen en los Simpson uno no quiere el patiño nunca es si ustedes miran por ejemplo personajes como Milhouse no son personajes que tengan carácter el patiño no es ayudante el ayudante es esencialmente bueno es el que le quiere realmente ver crecer al héroe el que quiere al héroe el que no es protagonista de la historia porque no es el encargado de cumplir la misión pero que está dispuesto el que es el buen amigo que está dispuesto a hacer todo porque el héroe esté bien y habla bien del héroe ya le decía porque las buenas personas siguen a las buenas personas las buenas personas rechazan a las malas personas o a las personas vamos a decir no malas pero dejadas de ganadas entonces es importante que uno vea el círculo que tiene por eso dice dime con quién andas y te diré quién eres el círculo de personas del héroe y de cualquier persona habla de sí mismo los ayudantes cambian mucho la historia tenemos ese ejemplo de de Frodo por ejemplo y no son degradados no son degradados a patiños son importantes y viene acá la parte siguiente las armas desde la antigüedad y esto sigue estando en el cine las armas tienen dos sentidos primero muestran que el héroe es único las armas de los héroes sólo las pueden llevar los héroes y en segundo lugar sirven de símbolo los representan si ustedes ven por ejemplo hoy en día el escudo del Capitán América el martillo de Thor el escudo de la Mujer Maravilla o las la tiara y los brazaletes los representan uno ve esa imagen una vez el escudo la remera con el escudo del Capitán América y sabe que es el escudo del Capitán América esa arma le representa y están hechos exclusivamente para los héroes por ejemplo la espada en la piedra sólo la podía sacar Arturo la espada de Harry Potter de Gryffindor sólo la podía sacar el que probara que fuera realmente digno el martillo de Thor sólo lo puede levantar quien fuera digno quien estuviera a la altura y así siempre sucedió con las armas piensen ustedes el mito de Heracles Heracles tenía la capa del león de Nemea y él lo había estrangulado y era el único que había podido hacerlo por lo tanto demostró que era digno de llevar esa capa de llevar ese manto Perseo usaba la cabeza de Medusa una vez que la consiguió él logra sus objetivos con la cabeza de Medusa y es el único que tiene la cabeza de Medusa después se la da Atenea porque él fue quien la consiguió a Perseo le representa Medusa esa es su arma Orfeo tenía la lira y era el único que podía dormir a las personas que podía calmar las tempestades con la lira era el único que tenía el talento el arma muestra la facultad distintiva del héroe él estaba pensando en uno ah Teseo tenía el ovillo de Ariadna y era el único porque Ariadna se enamoró de Teseo entonces cada héroe tiene un arma que lo representa y es fundamental lo destaca de todas las personas bien llega a las pruebas tiene los triunfos y obtiene su objetivo lo que está buscando el objetivo puede ser algo muy gráfico vamos a decir Orfeo quería rescatar a Euridice quería una persona Teseo quería matar al Minotauro puede que se esté buscando algo como lo busca Jasón Apolo perseguía a Dafne es decir puede ser un objetivo que alcanzar un lugar al que llegar algo que descubrir alguien a quien vencer o algo que recuperar pero en todos los casos el objetivo no se trata solamente de un hecho físico tiene mucho que ver con las virtudes Perseo tenía que conseguir la cabeza de Medusa era el objeto que él tenía que traer pero lo que le importaba en realidad era salvar a su madre hay algo más allá de ese objetivo físico que es un objetivo moral el héroe siempre persigue hacer el bien dejar el bien a la sociedad demostrar restaurar la justicia Teseo quería matar al Minotauro pero lo que quería era la libertad de Atenas liberar a la madre Edipo quería liberarse de su destino buscan la libertad buscan la justicia buscan el bien el objetivo siempre está es un objetivo físico que disfraza o que representa un bien que hay que buscar y que a esa sociedad le falta la Mujer Maravilla quería la paz estamos hablando de la película no voy a hablar de todo el cómic los héroes justamente los héroes de Marvel por ejemplo ellos buscan restaurar la paz buscan asegurar la libertad buscan defender los ideales que consideran correctos siempre está un valor supremo en el objetivo la patria el amor Orfeo Orfeo quería su amada quería vivir por amor y cuando lo tienen ahí está justamente la recompensa la recompensa puede ser simplemente disfrutar de lo que se está buscando puede ser una recompensa por ejemplo Heracles por dos de sus trabajos se le retribuyó económicamente puede tener alguna ganancia es muy común por ejemplo en lo que es anime que el héroe ante algún éxito logre una nueva transformación eso ante alguna superación moral creo que el meme dice recordar el valor de la amistad logra una recompensa sube de nivel en cuanto a sus transformaciones esos son ejemplos de recompensa bien después vienen estas cuestiones que pueden estar como pueden no estar pruebas más difíciles pueden estar mezclados la resurrección no es para todos los héroes por supuesto no aplica a todos los casos en Grecia tenemos a Sisyphus bueno así también le fue pero por ejemplo sería el caso Dragon Ball el héroe que vuelve que vuelve y resucite y resucite y regresa y regresa ese es el concepto aplicado a resurrección este está dado exclusivamente por la religión por lo tanto no podemos pretender que vaya a aparecer en todos los mitos y una vez que el héroe tiene lo que ha ido a buscar vuelve y al volver así como le puede haber costado salir puede tener lo que se llama la bestia al umbral algo que amenace su regreso algo que impida que él quiera regresar algo que dificulte el éxito en una película sería por ejemplo cuando creen que está por terminar pero en realidad todavía falta terminar de vencer al verdadero villano esa es la bestia del umbral si nosotros volvemos por ejemplo a intensamente sabemos que ella tiene alegría tiene pruebas hasta que realmente tiene que enfrentar pruebas más difíciles por ejemplo cuando queda cada vez van cayendo en lugares más oscuros en el inconsciente y por último tiene que regresar ahí hay un ejemplo muy claro de esto a ver con qué regresa el héroe porque fíjense alegría cuando logra el objetivo el objetivo es crecer ella y entender la importancia de tristeza entonces ella no regresa no es solamente que regresa alegría regresa con tristeza regresa con un objeto físico que son los pensamientos centrales pero los pensamientos centrales están transformados porque hay un crecimiento en la persona y tiene que atravesar en este caso la bestia del umbral es su propia tristeza la bestia del umbral es una amenaza que evita que el héroe regrese en el caso a ver estoy pensando en el caso de Heracles cuando él termina los doce trabajos Hera le vuelve a mandar un estado de locura para que vuelva a servir a otro a otra reina entonces puede suceder como puede no suceder puede que de regreso llegue y se recupere el don ¿qué significa volver al mundo conocido? volver a un lugar que se le da paz a la persona uno trabaja 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 para hacer las cosas bien y finalmente llegar y descansar ese es el objetivo por ejemplo de Odisea el héroe regresa el héroe comparte la justicia la libertad lo que ha logrado y de esa manera la sociedad está mejor ¿cuál es el objetivo del héroe? a ver ¿cuál es el concepto del héroe? el héroe es una persona que se distingue de todos los demás que ante las pruebas demuestra su capacidad y ¿para qué sirve? para ser un modelo de sociedad porque el héroe cumple con todos los valores de la sociedad por lo tanto el héroe es el que sirve para mantener esa sociedad unida los héroes griegos servían para esto a ver tenés que ser perseverante como Odiseo tenés que ser talentoso como Orfeo no tenés que dejar de escuchar como hizo Teseo no tenés que ser como Narciso eran modelos de qué hacer y qué no hacer y en ese sentido siempre se han manejado de la misma manera por eso los héroes enfrentan pruebas por eso los héroes se distinguen porque son modelos a imitar para no imitar villanos y para no quedarnos en la mediocridad el héroe prueba que se puede crecer en todos los aspectos no se necesita vencer a la hidra se puede simplemente vencer dificultades cotidianas como nosotros vemos en las películas también y como vemos en el día a día el héroe es una representación del hombre el camino del héroe es la vida de cada uno uno vive de esta manera los mitos y las películas están exageradas porque el objetivo es entretener pero la estructura porque es la misma en todos lados justamente porque la persona siempre vive igual vive buscando ayuda vive enfrentándose a gente insoportable en la vida vive buscando las armas vive buscando qué es lo que lo distingue vive buscando su talento su inteligencia su capacidad enfrenta pruebas todos enfrentamos pruebas todos los días no tiene que pasar esta situación extraordinaria la prueba está siempre y ante cada prueba podemos optar hacer el bien o hacer el mal por lo tanto el camino del héroe es la vida misma por eso esta estructura que crear sobre la que reflexionaron tanto los griegos sigue sirviendo de motivo para hasta el cine y la literatura actual y sobre esto mismo se van transformando y se van creando por ejemplo el mundo extraño que es el mundo de uno mismo el enemigo que es uno mismo el enfrentamiento las las recompensas los objetivos que son morales no solamente son físicos porque muestra cómo el hombre vive ese es el objetivo de entender el camino del héroe no solamente es una estructura de decir ah sí son todos iguales que poca creatividad no son mil caras de una persona nosotros podemos ser de miles de maneras pero en tanto que entendamos que nos parecemos más de lo que creemos siempre vamos a terminar concluyendo que está bien elegir la virtud por encima del vicio esa es la conclusión a la que llegan todos los héroes podemos tener distintas pruebas podemos tener mil pruebas y cada uno va a tener situaciones distintas que afrontar todos debemos elegir el bien esa complejidad es la que a la que tenemos que llegar y quiero señalar una cosa más con respecto a esto esta cuestión de que el héroe es un modelo para la sociedad el héroe siempre quiero hacer la aclaración el héroe siempre representa los valores de su nación por eso vemos que algunas cosas de los gríos solo se entienden por ejemplo Filemón y Bausis ellos le abrían las puertas porque representaban la hospitalidad cosa que quizás no haríamos hoy se entienden los valores únicamente para la cultura hay cosas que nosotros dejamos de tener como valores hay cosas en las que hemos evolucionado hay cosas que los griegos ya nos decían que teníamos que cambiar y no hemos cambiado tampoco y hay cosas que los griegos acertaron y que o las dejamos de hacer o las mantenemos bien eso es lo que hay que mirar con detalle cada cosa no es que todo hacemos igual no es que todo hacemos distinto y no es que todo debamos cambiar tampoco pero hay que entender que a veces cuando nosotros criticamos ese tipo de historia claro están adaptadas para esa sociedad y quiero señalar esto porque el ejemplo más común que vemos hoy es el Capitán América el Capitán América representa los valores de la sociedad norteamericana ¿por qué se llama Capitán América? porque justamente uno de los valores de ella es creer que toda América le pertenece por eso tiene ese nombre naturalmente es la representación clara de sus valores es decir nosotros somos la libertad y la libertad la comparten todos los pueblos que están bajo nuestro dominio esa ironía es propia de Estados Unidos ese héroe representa el ideal norteamericano representa los valores de su pueblo tiene sus virtudes universales por supuesto pero su creación responde a ese pueblo que lo dio a luz por eso podemos decir no coincido y claro que no podemos coincidir si no es nuestra nación eso es importante de señalarlo porque podemos criticar algunas decisiones de los héroes claro porque están ambientadas en su época pero en muchos aspectos el bien es un concepto universal y de los héroes que estudiamos no nos quedamos con la cuestión de vamos a criticar esto porque ya no se hace más está bien perfecto no lo hacemos eso es bueno porque avanzamos como sociedad está bien pero todo lo que han hecho bien y que todavía se tiene que seguir haciendo en esos casos los héroes siguen siendo paradigmas siguen siendo modelos y al igual que los héroes nosotros tenemos nuestro camino y pensemos tengo buenos mentores puedo sobrellevar bien las pruebas conozco mis objetivos lograré mis objetivos constancia como héroes y lo logramos sí y logramos y logramos y logramos y logramos y logramos conozco mis objetivos